Vamos a prepararnos para el sábado santo, vivirlo con recogimiento. Por la mañana vamos a preparar nuestro alfacito, poniendo la imagen de la Santísima Virgen, una cruz y la cajita donde estamos poniendo todo lo que vemos de bueno en las otras personas de la familia. Rezamos en familia el Rosario de Pésame. Por la tarde vamos a ir preparando, poniendo bonita la casa para la Vigilia Pascual, pero no solo la casa física, sino la casa interior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la casa física, podemos ir limpiando uno la sala, el otro ayudando a su hermano, acomodando su cama, oración en acción. La casa espiritual la vamos a preparar si ofendimos a alguien, pedirle perdón, decirle que te quiero mucho, ¿verdad? Es prepararnos también la casa interna. Después por la tarde nos ponemos muy guapos y preparamos nuestro altar para la Vigilia Pascual. Vamos a poner una vela que representa el Sirio Pascual. Ponemos un baldecito con agua y las fotos de los bautizos de nuestros chicos, miembros de la familia. Bien, ya preparados, nos disponemos a vivir la Vigilia Pascual, que comienza con la bendición del fuego nuevo. Cuando el Padre entre diciendo la luz de Cristo, entonces prendemos nuestro Sirio que tenemos en nuestro altarcito. Procuremos apagar la luz de la casa para que solo brille la luz de Cristo. Continuamos con la celebración de la Vigilia Pascual, que ustedes van a notar, pues que hay más lecturas. Hay del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la Epístola, que es de la Carta de San Pablo. Después continúa, ¿verdad?, con la celebración eucarística. Nosotros, después de decir el credo, nos acercamos a nuestra mesita, a nuestro altar, y el papá moja su dedo en el agua y le hace la señal de la cruz a la mamá. Y así la mamá al hijo mayor y sucesivamente cada uno le se lo va haciendo a su hermanito y hasta terminar con el más pequeño. Y el pequeño va y se lo hace a papá. Después de hacer y recordar lo de nuestro bautismo, continuamos viviendo la celebración eucarística de la Vigilia Pascual. Acordémonos de preparar los jóvenes y los niños un dibujo, dibujos alegres, para adornar la casa para el Domingo de Resurrección. También podremos preparar un moño muy bonito, blanco, y ponerlo en nuestra puesta. Disfrutemos la Vigilia Pascual.